Música Hola que tal mi nombre es David Hero y el día de hoy estamos en el capítulo 10 de esta emocionante y terrorífica historia y nos encontramos aquí en Smithfield vemos al lobo que se está tragando bien, lo primero que tenemos que hacer es, a ver, cogemos el Kamehameha y vemos en la nieve una especie de rastros de sangre, maldita serie una gárbola, muerte de oscura una gárbola de un miércoles que no se muere bien, primero vamos a hacer Kamehameha y ahí nos dan el tipo de combo que tenemos que hacer vemos otra gárbola a lo lejos y vamos a fregar es una inmortal bien como se habrán dado cuenta mi armando es la misma de la que tenía hace unos capítulos sin embargo, en el capítulo 10 hemos podido coger esta super arma Kamehameha ¡Buenete, basura! como lo ven, es más letal que cualquier otra arma que me haya andado Kamehameha ¡Kid! Logo... Aquí hay un barril y adentro ahí vemos... ítems, un miércoles no, maldita sea sabía que por ahí sabría pero no con esa maldita manera de esa maldita manera ya, bien ya regresemos porque seguimos viendo el rastro de esta nera, esperen, esperen, esperen si bien, para mi entrada maldita sea, tenemos que matar a alguien porque si no me van a matar a mi bien, excelente bien, nos salvó esta basura al menos de no morirnos por la adrenalina vale que basura, ya está, ya está ya está a ver si disculpen por los ruidos molestos eso ya más, no hay nada maldita sea bien, vamos a regresar, ok porque me he olvidado de algo muy importante que es para este juego bueno, al menos para ganar, ¿no? obviamente el momento y es abrir romper esta ventana, imagínate y nos está nuestro amigo el lobo de miércoles que nos va a dar una vida y coger este cartucho bueno, no es nada relevante el cartucho pero la vida sí como vemos, tenemos creo 18 vidas no es nada creo no estoy muy seguro pero es bastante que ya, ok a ver, a ver vamos a entrar y nos encontramos otro lobo y una carnicería aquí han colgado vacas reces, no sé reces no sé todos no sé qué miercoles van a querer hacer en esta ubicación sin embargo los lobos han salido ganados se han tragado obviamente a todos a todos bien cogemos una estrellita de luz bueno una vida ¿no? obviamente bien por aquí no hay más camino pateamos el cochecito y nos abre la puerta obviamente vamos a pasar por aquí vamos a pasar por aquí ¡ay caracho! lobo de miércoles bien, acá nos vienen a los hermanos lobos los de crepúsculo nos mandan y la moto de miércoles sigue sonando y te pudres maldito bien, acá hay muchos lobos y voy a utilizar mi arma secreta ya aquí hay muchos pues muere un lobo maldita sea no le di al otro pero creo que me le di al a este otro zombie que está con saco sí con una manchita de sangre nada más vemos ok 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 mojim mojim cogemos el ítem bien, aquí hay otro un nuevo ítem el cual parece ser una un trocito de nieve una molécula de nieve más bien dicho de hielo que de repente que spoilee pero eso sirve para congelar bien, aquí no muere no muere maldito la maldita gárgola esto la gárgola de miércoles no se que miercoles estoy hablando ok si este muere de basura nos lo partimos acá hay otro vamos a partirlo maldita sea como detesto que estos malditos me hagan me hagan destruir todo esto me encanta tan descuartizar estos monstruos tan descuart todo esto aún no se han tampoco tan descuart tan descuart tan descuart ¡Suscríbete al canal! ¡Muérete! 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 ¡Muyo! ¡Uff! Eso estuvo cerca Eso estuvo muy cerca, déjenme decirles ¡Qué hijos de su madre! ¿Por qué me ponen esas cochinadas que me caen en la cabeza si es que...? No hay razón aparente para que te coloquen eso, ¿ok? ¡Muérete! ¡No! ¡Basura! ¡Muérete! 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 ¡Me le volé la cabeza! ¡Muérete! Es que no soy tan violento yo al control soy bien pacifista sin embargo en los juegos es un modo de desquita ¿no? del estrés ¡Muérete! ¡Muérete! ¡SMcChull' ¡Basura! ok porquería hemos llegado acá una fuente congelada con una carroza disculpan mi muela hasta que me duele no se como miércoles voy a aguantar este dolor sin embargo me duele mucho es la muela del juicio voy a perder el juicio ahorita con estos monstruos cebosos cochinos mire que basura de reversa basura dice puré uff te escapaste ahora vamos ahora vamos muete basura otro esperen esperen maldita sea no me salió no 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 puedo decir mas no puedo decir mas no puedo decir mas excelente perfecto excelente no me quejo no me quejo bien chicos nos hemos terminado el día de hoy con nuestra aventura espero que ese es el jefe snowman el hombre de las nieves el temible hombre de las nieves el proceder será para después me despido mi nombre es david hero cuídense darle like compartanlo hagan de todo el video menos insultar por favor y nos vemos en el siguiente episodio chau para dar unos comentarios de lo que va la historia habiamos comenzado y hasta ni me acuerdo saliendo de una secta me acuerdo eh pasan tantas cosas a diferencia de este juego con el el nightmare creatures 2 no el primero creo yo obviamente que era mucho mas interesante en cuanto en cuanto a las localidades se dieron algo fijo en cambio como que no te da mucho lo sé lo sé si aquí siempre empecé le me en la